No, no, no Eres tú la mujer y el amor que tanto espero Y por eso me abandonas sin saber lo que te he hecho Y tú sabes de verdad, vida mía, que te quiero Eres falsa y embustera, pero ya la pagarás Todo el mal que tú me has hecho, siempre te arrepentirás Y ahora quieres tú morirás Al amor que despreciaste Sin saber ni el por qué Ahora vienes a buscarme Canta y ve que de mi vena no vengas a tormentarme Eres falsa y embustera, pero ya la pagarás Todo el mal que tú me has hecho, siempre te arrepentirás Eres falsa y embustera, pero ya la pagarás Todo el mal que tú me has hecho, siempre te arrepentirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!